Saborcito, la senda Por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Trapeaste conmigo Solo estoy, la noche se hace más larga Si yo me la paso pensando que Trapeaste conmigo El amor a mi ha llegado El amor a mi ha llegado Pero ella de mi abusó El amor a mi ha llegado El amor a mi ha llegado Pero ella de mi abusó Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Trapeaste conmigo Solo estoy, las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que Trapeaste conmigo Pa' que muevan las carnotas Todo estoy, las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que Trapeaste conmigo Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Por tu amor quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado Trapeaste conmigo Solo estoy, las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que Trapeaste conmigo Y yo me la paso pensando que